México es uno de los países con mayor índice de animales callejeros. El 70% del total de perros están en situación de caída. La implementación de programas del gobierno para solucionar este problema es ineficiente, causando muchos problemas de salubridad e higiene. En Querétaro sacrifican 30.000 perros al año en la unidad de control animal del municipio de Querétaro. Solo el 3% es adoptado. Por eso existen asociaciones como Tierra Paraíso, las cuales se enfocan en dar soluciones a estas problemáticas. Recogen y reciben perritos callejeros y los mantienen mientras son adoptados o bien este centro se vuelve su hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como explicamos anteriormente, existen muchísimos beneficios para las personas tener una mascota a nuestro lado, tanto en lo emocional como en nuestra salud. Si reflexionamos sobre todos los animalitos sacrificados al año, podremos ver que existen muchas formas de contribuir a la disminución de este terrible problema. Por ejemplo, apoyando centros de adopción como Tierra Paraíso. Así podemos concientizar a la sociedad que adoptar es mejor que comprar y además esterilizar para disminuir el número de cachorros que terminan en la calle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!